Señores, óiganme. Estas aguas son perfectas. La verdad que la República Dominicana tiene la mejor maravilla natural del mundo. Empezamos en la ciudad de La Vega y nos trasladamos en auto hasta la Comunidad de los Cacaos en San Cristóbal. Nuestra aventura, señores, comienza aquí en la provincia de Los Cacaos San Cristóbal. Ya estamos ubicando lo que es el equipaje, poniéndonos los chalecos, preparándonos para comenzar esta aventura que comienza hoy directamente al Tabernáculo. Vamos a iniciar. Ya comenzamos el descenso. Hasta nuestro primer punto, que es el Tabernáculo del día de hoy. La trayectoria es aproximadamente de 35 minutos. Seguimos. Señores, a medida que hemos estado caminando, nos vamos encontrando con ciertos charquitos que están, miren, de película. El lago de hoy está bien fría, bien buena, para disfrutar. La verdad que, señores, nuestro país es increíble. Vamos a seguir viendo todas estas cascadas, todas estas rocas que hay por aquí, que dan una visión como si estuviéramos en unas cuevas de otro mundo, de otro sitio. Señores, esto está increíble. Vamos a seguir. ¡Vamos a seguir, señores, señores! ¡Vamos a seguir! Agarre el agua, no se mueve Con el agua, con el agua Ven para acá, por acá Con el agua En la comunidad hay diferentes guías que te pueden llevar hasta el tabernáculo Nosotros elegimos los servicios de Idavera Tour Es una compañía de guías locales y la elegimos por el gran servicio que brindan Señor, esto es un viaje muy especial porque ando con un grupo de amigos, invitados especiales Que acompañan a esta visácora de viaje Hoy estamos aquí todos juntos para hacer esta aventura Gracias por ver el video Señores, óiganme Estas aguas son perfectas La verdad que la República Dominicana tiene la mejor maravilla natural del mundo Así que salgan de su casa Prepárense sus pantalones, sus bolos Y salgan a Turistía, están a conocer su país Señores, que es hermoso Seguimos con más bitácora de viajes Aleluya Aleluya Señores, estamos a escasos dos minutos del tabernáculo Escasos dos minutos Ya casi casi estamos en la antesala Para ver esta maravilla de la naturaleza Increíble El camino tiene muchísimas positas Balnearios, piscinas naturales Que usted puede disfrutar mientras va haciendo el recorrido Esto está increíble Ahora, disfruten la vista del tabernáculo ¡Suscríbete! 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 De todo el recorrido Y hasta en unos toboganes naturales Que se forman aquí en la cascada Nos hemos tirado y hemos disfrutado de una manera espectacular Nada más, vean las imágenes Increíble ¡Gracias! Señor, hemos terminado la aventura por el Tabernáculo. Nos queda un montón de tiempo por el día de hoy. Hemos decidido entonces irnos a disfrutar de otro charquito que hay por aquí en San Cristóbal que se llama La Taína. Así que es un plus para el día de hoy. Y ahora nos vamos a tocar con dos excursiones. Terminamos en el Tabernáculo y ahora nos vamos para La Taína. Ahora, antes de continuar, señores, increíble, vean. Esto es lo que pasa en la aventura. Hoy, una goma pichada, dos gomas pichadas al mismo tiempo. Nada. Esas son las cosas que pasan en la aventura. Vamos entonces a seguir disfrutando y luego nos embarcamos entonces a cambiar las ruedas. A ver cómo la tapamos. Esa es la aventura del día. Seguimos adelante. Señores, ya estamos ready. Ya revisamos el carro. Intentamos cambiar las ruedas. Estamos preparados para nuestra segunda aventura del día. Ahora nos vamos hacia La Taína. Hoy andamos recorriendo algunos puntos importantes de la comunidad de los cacaos en San Cristóbal. Vamos a ver. 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 Muy sorprendido. Sorprendido de verdad. Yo no sabía que en San Cristóbal había tanta agua dulce, bella, hermosa, como la que yo estoy viendo en el día de hoy. Señores, ya estamos llegando a La Taína. La Taína es mucho más fácil el trayecto que el tabernáculo. Pueden venir sin dificultad. Para acá no se necesita tener mucha condición física porque se llega muy rápido. Pero señores, miren, vean esta belleza de la naturaleza que está aquí en República Dominicana en San Cristóbal. La Taína. 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 es la taína impresionante impresionante después de ver estas imágenes esto ustedes tienen que venir para acá esto es a otro nivel a otro nivel agua cristalina turquesa verdosa no sé de qué color ya porque son demasiadas veces detrás de nosotros los más usados hay una cuerda donde se puede lanzar y caer directamente al agua una experiencia señores inolvidable de verdad que esto está genial y es un atractivo turístico que debemos seguir explotando y que las personas deben venir a visitar de cualquier parte del país donde se encuentran pueden venir aquí y poder disfrutar de esta maravilla que tenemos en nuestro país señores a disfrutar del agua qué paisajes que ríos tan bonito hay aquí en san cristiano y óiganme ya hemos recorrido alrededor de 15 kilómetros y yo pienso que ya nosotros no ganamos la comida vamos entonces a ver si probamos unos platos locales que hay por aquí por san cristóbal muy muy delicioso sigamos a ver qué aparece por ahí para picar hoy porque ya las energías que renovarla y el hambre está llegando vamos a una comidita ahora señor hereda justo después de esta caminata de 16 kilómetros, dar una comidita como manda la ley, una comidita clásica aquí en el comedor de Doña María en Los Cacaos renovando energía porque el día de hoy todavía no termina, qué dicen los muchachos, cómo está la energía? señores, papá de una comidita y luego seguimos señores, el día de hoy estuvo a otro nivel señores, adrenalina pura ya hoy estamos, decidimos no bajar a La Vega, nos quedamos aquí a pasar la noche en Los Cacaos estamos en una linda cabaña que nos han prestado para el día de hoy y aquí pasaremos la noche en tranquilidad descansando un poco porque la verdad que hoy nos pasamos de las rayas, señores, nos vemos mañana aquí estamos en una linda cabaña muy muy buenos días señores una mañana más por aquí por san cristóbal ayer fue un día tremendo hicimos varias excursiones descansamos tranquilamente por aquí por los cacaos y hoy ya hemos llegado al final de esta aventura espero que les haya gustado lo que vieron este vídeo y ya lo saben suscríbanse al canal compartan este contenido con todos sus familiares con todos sus amigos para que esta familia la bitácora de viajes siga creciendo nos vemos en la próxima bitácora de viajes